El pueblo se regocijaba, la palabra de Navidad sabe la esencia del Señor, el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. El pueblo se regocijaba, David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. El pueblo se regocijaba, David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. El pueblo se regocijaba, David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. El pueblo se regocijaba, David andaba conforme al corazón de Jehová. El pueblo se regocijaba, David andaba conforme al corazón de Jehová. El pueblo se regocijaba, David andaba conforme al corazón de Jehová. El pueblo se regocijaba, David andaba conforme al corazón de Jehová. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos caminan y no esperan Los oídos de los ojos oirán El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos caminan y no esperan Los oídos de los ojos oirán El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Y cantaré al Señor por siempre Esa es tu voz Echó a la mano Él nos perseguía Y en este caballo Echó a la mano Echó a la mano Él nos perseguía Y en este caballo Echó a la mano Echó a la mano Los carros del Maraón A la mano Alvar a mi pared Dios Y yo me exalto Mi pared Dios Y me exaltaré Mis pared Dios Y yo me exalto Mis pared Dios Y me exaltaré Echó a la mano Los carros del calabón Hay muchas formas de alabar tu sombre Y desandarte, no quiero más Hay muchas palabras de modificarle Pero ahora no vale así Paso mi vida, quedando en mi paso Pero por ahora me quedo grande Haciendo más, exactamente que eso Por cosas de lo haré así Repoliteando, repoliteando Alabaré a Jehová Repoliteando, repoliteando Por cosas de lo haré así La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La cautividad No me llenará de risa, mis labores de amas No se cuidará de las acciones, ya no gozaste Ya no me dejé gozar, me dejé gozar, me dejé gozar ¡Gózate! Él se ha llevado a mi dolor, me dejé gozar Me dejé gozar, me dejé gozar, me dejé gozar ¡Gózate! Él se ha llevado a mi dolor, me dejé gozar Así como la vida pasa, así como la vida suave Así como la vida suave, en su presencia Así como la vida estaba, así como la vida salva Así como la vida suave, en su presencia Yo pasaré, yo pasaré, yo pasaré En su presencia, me gozaré Me dejé gozar a los ojos A través de su futuro yo me pasaré Yo pasaré, yo pasaré, yo pasaré En su presencia, me gozaré y le daré, dirá la reviewers ya quebraré su dolor yo cuento por Él y sale, y sale, y sale y sale... y sale... Hay una llama que ha dejado Una con él que está en ti Está quemando su nuevo salto Pero el espíritu está aquí Hay una llama que ha dejado Algo con él que está en ti Está quemando su nuevo salto Pero el espíritu está aquí Y fuego, fuego, fuego de, fuego, 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 fuego Fuego, 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 Fuego. Fuego, 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 Fuego. Fuego, 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 Fuego. Un picador y santo, 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 santo y santo. Y es su nombre.